El candidato a diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, acusó este día que el partido de gobierno está prevaleciendo una política de amedrentamiento y amenazas en contra de los partidos denominados pequeños que están en contra de la reelección presidencial. Sabemos que este gobierno está tratando de utilizar todos los mecanismos que puede para mantenerse en el poder, incluso difamar, incluso amedrentar a personas. Este gobierno ha mandado a traer en helicóptero a algunas personas de partidos de oposición para tratar de sobornarlos, para tratar de amedrentarlos, porque viene después la amenaza. No se puede permitir y hay que advertirle a todos los partidos de oposición que no se vayan a prestar jamás a hacerle el juego a un aspirante de dictador. A los empresarios también los tiene amenazados. Asimismo recalcó que responsabiliza a las autoridades del gobierno si algún miembro del Partido Liberal sufre cualquier atentado personal o a sus familiares. Pero si algo le pasa a algún miembro del Partido Liberal estoy seguro que la responsabilidad cae en los que están gobernando en este momento. Pero eso no nos para, eso no nos detiene, eso más bien es como ponerle fertilizante a una planta que la hace más fuerte, más robusta y la hace crecer más. La democracia tiene que crecer en Honduras. Luis Zelaya también ha sido amenazado, don Mauricio, Luis Zelaya, el candidato de ustedes. También él lo dijo públicamente que había sido amenazado y él responsabilizó al presidente de la República de cualquier cosa que le pueda pasar a él o a los miembros de su familia. Según el sociólogo Filadelfo Martínez asegura que estas acusaciones es parte del calentamiento de una campaña electoral. Estamos en campaña y todos los partidos políticos hacen su mejor esfuerzo por llamar la atención de la prensa. Si hay denuncias yo creo que es una irregularidad pero también hay que tomarlo con la debida calma ya que es parte de la campaña política y hay presiones yo diría de uno y otro lado. Es que si no se calientan no ganan, así de sencillo. A pocos días para que se efectúen las elecciones generales para elegir a las nuevas autoridades que gobernarán al país para los próximos cuatro años, las campañas políticas se calientan cada vez más con acusaciones y amenazas. Con imágenes de Roberto Posada les informó a Alberto Gutiérrez porque cubano y noticias detrás de Canal 6 siempre es primero.